¡Hola mis lequitos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenido a otro video de Hey es Lisa. El día de hoy vamos a estar haciendo un video que me da mucha tristeza en mi corazón, pero para mi actual video, como estoy viendo en este momento, es súper necesario. Voy a estar finalizando mis dos proyectos, mi Panda Palette y también mi Panda Face Palette, ¿no? Y voy a estar diciendo la razón por qué decidí tomar esta decisión y voy a darle la última actualización. Vamos hablando todo totalmente de este tema y es una conversación muy sincera de cómo está mi vida actualmente, cómo está mi salud mental, cuál es el nuevo camino que estoy llevando con Panda Palette o con Project Panda en general, ¿no? Solo quiero tener esta conversación con ustedes el día de hoy. ¿Quieres hablar de tanta paja? Si tú quieres ser parte de esta locura de familia, donde ustedes son me lequitos y yo soy su lequita preferida, puedes suscribirte y tocar la campanita para que tú te avise cuando voy a subir mi siguiente video. Y si quieres conocerme por YouTube, lo que estoy haciendo en mi día a día, que ver que estoy aplicándome en mis redes sociales, qué sé yo, en la cajita de descripción y también en la pantalla, va a ser todo en mis redes sociales si quieres conocerme por este maravilloso mundo de YouTube. Ahora sí, ya de hablar de tanta paja, vamos a empezar. En el maquillaje del día de hoy, la maquillista que me inspiró va a estar en la cajita de descripción. Estoy grabando contenido, estoy haciendo como, este es mi segundo video del día y después tengo que hacer unos reels. Estoy grabando mucho contenido el día de hoy, pero sí, el maquillaje de ojos es inspirado de una increíble maquillista de Instagram, so, ella va a ser en la cajita de descripción. Y si no has visto ninguno de mi Panda Palette o Panda PayPal, si no has visto ninguna actualización, voy a crear una solo playlist donde está todos los videos que hice de Panda Palette 2022. Y para la Face Palette 2022 va a ser todo en un solo lugar, porque no fueron muchos videos, fueron como 3, 4 videos en cada una, so, si quieren ser como un mini maratón, todos van a ser linkeados en ese playlist en la cajita de descripción. Vamos a comenzar. Yo, como ustedes saben, yo al inicio del año me puse en la tarea de querer terminar estos dos productos. Esta es la paleta de unicornio que lo tengo de 2019 y esta es la paleta de rostro de Amuse que viene con un iluminador, contorno y rubor, que también era mi objetivo de terminarlo. Son productos muy viejos en mi colección y dije, bueno, ya es tiempo de sacarlos, trabajar en ellos, darle como su último año, ¿no? Cuando yo empecé en el año todavía estaba recién empezando con todos los trámites de que yo me iba a mudar para Colombia y no supe cómo todo esto iba a afectar a mi vida, no supe todo el trabajo que me iba a requerer este viaje y yo fui muy ilusa, fui muy pensando que soy mujer maravilla, que tengo ese complejo de querer tirarme mujer maravilla siempre y pensé que podía hacerlo todo. Bueno, en realidad eso ha sido muy difícil para mí poder sobrellevar estos proyectos y también grabar contenido, trabajar, planear mi viaje, todas esas cosas han sido muy difíciles para mí y tuve que tomar una decisión o dejar esos proyectos o seguir dando actualizaciones mediocres y como me preferí, mejor terminar los proyectos. Es difícil para mí porque no me gusta dejar las cosas a medio palo, lo odio un montón, pero al mismo tiempo tengo que entender que ahorita en mi vida, como está la situación de mi vida, no tengo tiempo y muchas veces ni me estoy maquillando, ahorita estoy usando más labiales que maquillaje como tal. Antes me maquillaba tres veces a la semana, a veces voy solo, no estoy maquillando una vez, es una buena semana, ¿verdad? Y ahorita estoy enfocada en muchas cosas, tengo un trabajo de escritura, tengo un trabajo normal, hago contenido, estoy planeando un viaje, estoy pasando por muchas cosas donde ahorita estos proyectos son los últimos en mi mente. Yo preferí mejor terminarlos ahorita y darle la última actualización y ya estos productos van a ser sacados de mi colección ya. Ya no me inspiran tanto, especialmente la paleta ya no me inspiran tanto, ya no funcionan como funcionaban antes, requieren un poco más de trabajo, solo prefiero mejor sacarlo del proyecto y darle, no sé, qué sé yo, un final digno. Bueno, pues más que todo y poder terminar este proyecto en un high horse, ¿no? Total. Quiero decirles que he alejado mucho de Project Panning en general. Quiero este 2023 empezar un nuevo tipo de Project Panning, más que todo de buscar terminar productos y no tratar de sacarle uso a lo que yo ya tengo. Por ejemplo, el Project Panning en mi lista es el único proyecto que va a quedar hasta noviembre. Ese es el único que voy a terminar porque es un proyecto muy fácil para mí. Y siento que ya vas a sacar mucho más provecho de ese proyecto que otro porque son, muchas veces estoy poniendo cosas que quiero terminar o muchas veces estoy poniendo cosas que quiero sacarle uso, pero estoy más poniendo cosas para sacarle uso. O sea, voy a empezar un nuevo proyecto que se llama Rotate My Stash, donde es más puesto en terminar productos, que es más en, no terminar productos, es más en sacar uso de los productos que estar, tratar de terminar o tocar pana, pues. Y puede rotar diferentes productos en mi colección porque sé que cuando vaya Colombia mi colección va a crecer un poquito más y quiero no llegar a un punto donde no puedo usar los dos. Eso va a ser el nuevo camino que quiero ir a mis proyectos, ¿verdad? Eso sí, eso ya dejo de hablar tanto, vamos a la actualización. Solo quería compartir cuáles fueron las razones por qué quise terminar este proyecto, estos dos proyectos, y solo enfocarme en uno y el 2022 traer nuevas cosas para mi canal. Voy a empezar primero con la paletita, el rostro, ¿no? Esta es la marca Muse, me estaba enfocándome en el rubor y en el iluminador, ¿verdad? Como pueden ver, aquí están unos avances de ambos. El iluminador, este, en este último mes que he estado trabajando en él, lo utilicé nueve veces. So, amamos eso, sí, iluminador nueve meses. Siento que nunca pude llegar a mi objetivo de tocar así al lado, pero eso ya no importa en este momento. Pero la pana ha crecido un montón en la pantalla, le va a estar saliendo las fotos comparativas de las anteriores actualizaciones. Y como pueden ver, realmente la pana ha crecido un montón desde como iniciamos y como estamos ahora. Eso me siento muy orgulloso de ese avance. Y ahora el rubor, el rubor, mi objetivo era tocar acá al lado, pero no lo logré. En total utilicé este último, esta tercera, que hubiera sido la tercera actualización, lo utilicé siete veces y estoy súper feliz de eso, ¿no? Y en total utilicé el rubor, el iluminador lo utilicé treinta y dos veces y el rubor lo usé veintisiete veces, ¿no? Eso me hace sentir muy orgulloso. Esta paletita constantemente, no siento que le he ido de suficiente amor que se merecía. Eso estoy feliz con lo que sí logré con esta paletita. Vamos a la paleta de unicornios. Aquí está la paleta, como pueden ver. No ha habido mucho avance de la anterior actualización. Me había puesto de objetivo de utilizar, tocar pana en esta sombra y terminar esta. Y por desgracia no logré ninguna de las dos. Casi ni tú. Yo le siento sincera, desde la última actualización yo ni toqué esta paleta, ni lo toqué, ni lo usé absolutamente nada. Pero sí me siento orgullosa de decir lo que logré. Terminé esta sombra y terminé esta. Y sí le saqué uso, toqué pana en estas dos sombras. Estas sombras de... O sea, le saqué algo de uso. Entonces eso sí me hace sentir bien. En la pantalla le va a estar saliendo fotos comparativas de todas las actualizaciones, ¿no? Y realmente, aunque no ha sido mucho, sí me siento feliz que lo pude utilizar por siete meses consecutivos. Y siento que le di el último amor que se merecía. Yo siento que eso es lo que tenía que enfocarme más. En darle solo amor, que enfocarme en tratar de terminar cosas. Porque el maquillaje es difícil de terminar. No es fácil. No es algo que pasa desde la noche a la mañana. Requiere mucha atención, requiere mucho trabajo. Y no es fácil. Pero estoy feliz de eso. Que sí logré con estas dos paletas, ¿verdad? Y lo que sí pude terminar con ellos. Y sí me siento un poco triste de terminar estos proyectos así. Pero tengo que poner mi salud mental primero. Y tengo que poner las circunstancias a mi alrededor primero. Ahorita, en este momento de mi vida, estoy estresada. Estoy planeando un viaje. Y no tengo tiempo, realmente, para enfocarme. He decidido dejar el Project Plan de Minibilista. Porque es un proyecto que sí me va muy bien. Aquí estoy viendo mi cuadernito de apuntes. Y literalmente ya estoy a punto de llegar a mi objetivo en dos productos, ¿verdad? Eso es increíble que he llegado hasta ahí. Pues que ya he logrado llegar a mi objetivo en dos de los productos de los tres. Eso es increíble. Es un gigante avance. Por esa razón, prefiero quedar con ese proyecto que es mucho más fácil para mí. Que tener varios proyectos que no me funcionan. Vamos a tomar una despedida de estos dos productos. Ya van a estar saliendo de mi colección. Van a aparecer para las reliquias de maquillaje. Y no me arrepiento absolutamente de nada. Me siento un poco triste. Pero sé que es lo mejor para mí en este momento de mi vida. Bueno, mirequitos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale like. Pero gracias por ver este video. Lo quiero mucho. Espero que ustedes y sus familias estén bien en sus tiempos difíciles. Recuerda que aquí hemos salido el 2022 juntos. Les mando muchos visitos y muchas gracias de mi parte. Y los vuelvo en el siguiente video. Adiós, mil lequitos.